Con la orquesta a los representacionales delante, aquí está Flor Guerrero, la ladrona, la poderosa En la bajadita de mi pueblo, en la bajadita de mi pueblo Hay una plantita que se llama Cuyacuyá Hay una plantita que se llama Cuyacuyá En la bajadita de mi pueblo, en la bajadita de mi pueblo Hay una plantita que se llama Cuyacuyá Hay una plantita que se llama Cuyacuyá ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oye, Flor! ¿Y para qué sirve esa plantita Cuyacuyá? ¡Para hechizarte, papacito! Y con todo cariño, para Luis Alejandro Marroquín Lucana Y para la razón de mi vida, Gianfrancisco Marroquín Guerrero ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Si tú no me quieres, paisanito Si tú no me amas, cariñito En una copita te voy a dar, Cuyacuyá En una copita te voy a dar, Cuyacuyá Si tú no me quieres, paisanito Si tú no me amas, cariñito En una copita te voy a dar, Cuyacuyá En una copita te voy a dar, Cuyacuyá Espejo necesito yo Espejo necesito yo Para ver a tu corazón Para ver a tu corazón ¡Toma! Espejo necesito yo Espejo necesito yo Para ver a tu corazón Para ver a tu corazón Levanta la mano ¡Levanta la mano! ¡Vueltacita, vueltacita, vueltacita! ¡Hacemos las callas de ovas! ¡Con cariño! ¡Vamos, riscas y miro! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Y para mis papitos! ¡Francisco Guerrero! ¡Marta Mariluz! En las buenas y en las malas contigo ¡Siempre presentes! ¡Eso! Estás bailando, estás gozando ¡Los Guerrero! ¡Qué bonito! ¡Y con producciones! ¡Los de los Andes! ¡Internacional! ¡A ver, a ver! ¡Esta vueltecita, mami! ¡Quiebra! ¡Quiebra! ¡Qué rico!